Zacarías 6. Alcé otra vez los ojos y tuve una visión. Eran cuatro carros que salían de entre dos montes, y los montes eran montes de bronce. En el primer carro había caballos rojos, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos tordos. Tomé la palabra y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos, señor mío? El ángel respondió y me dijo, son los cuatro vientos del cielo que salen después de presentarse ante el señor de toda la tierra. Donde están los caballos negros, salen hacia el país del norte, los blancos salen detrás de ellos y los tordos salen hacia el país del sur. Brio sus salían, impacientes por recorrer la tierra. Les dijo, id, recorred la tierra y recorrieron la tierra. Y a mí me gritó y me habló así, mira, los que salen hacia el país del norte van a aplacar mi espíritu en el país del norte. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Haz una colecta entre los deportados. Heldai, Tobías y Yedaias. Vienes aquel día y entras en la casa de Josías, hijo de Sefanías, a donde han llegado de Babilonia. Tomas la plata y el oro, haces una corona, la pones en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Jeho Sadak, y le hablas de esta manera. Así dice Yahvé Sebaot. He aquí un hombre cuyo nombre es Germen. Debajo de él habrá germinación, y él edificará el templo de Yahvé. Él edificará el templo de Yahvé. Él llevará las insignias reales, se sentará y dominará en su trono. Habrá un sacerdote a su derecha, y consejo de paz habrá entre ellos dos. Será la corona para Heldai, Tobías y Yedaias, y para el hijo de Sefanías, un memorial de gracia en el templo de Yahvé. Y los que están lejos vendrán y reedificarán el templo de Yahvé. Sabréis entonces que Yahvé Sebaot me ha enviado a vosotros. Así será si de verdad escucháis la voz de Yahvé vuestro Dios.